Usted es medio perezoso papá Todo lo quiere peladita en la boca Oye papá Eres mi niño koala Eres como el koalita ese Si Eres como el koala Perichochito, perichochito Ay perdón Oye papá Mi niño precioso Sabes una cosa papá Mi papi Oye mi papi Oye papi, oye papi, oye papá Oye mi niño Mi papi, papi, papi Mi papi, papi, papi Emocho Oye papá Quiero, quiero hablar contigo De hombre a hombre papá Porque Tú ya estás en edad de escuchar Ciertas cosas que tienes que aprender Para que no te hagan sufrir Las imperfectas Eh, así que Ve agarrando Lápiz y papel Chiquito Sí, tenemos que hablar de eso Hijo, yo sé que te duele Pero tenemos que hablar de cosas Porque luego no quiero que te pase lo que hay No me acuerdo, no te digo a quién Porque luego lo va a mirar el video Y va a decir Ay, están hablando de mí Pero no hijo Yo necesito que usted esté bien agusadillo y chiquillo Eh, no sea que le pase lo que Que a la primera de cambios ¿Verdad? Entonces vamos a platicar Primero Usted Usted es el hombre Para empezar Y Dios dijo Dios y hombre No más Hasta ahí no más Con esto lo dejamos todo ¿Eh? Dios dijo Dios y hombre No más Ya lo demás Son accesorios ¿Sí? Así que Por hoy Esa es la plática Medite Medite Esa frase Cuando Dios habló Dijo Dios Dios y hombre Punto Así que Este es mi hombre Este es mi hombre Mi niño Mi niño chiquito Precioso Moroso Este es mi hombre No me Gracias.